No te tires tan a saco como antes porque se nota la diferencia. Y el tacto de la dirección lo vas a notar. O sea, vas a tener que hacer más volante. Frena, frena, frena. Muy bien. Esa tiene. Perfecto. No, no no es bueno. No. No se va atrazada mala. Sí, va, aquí está, grabaste. No, 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 no. Demasiado de busco. No, como me ha sido este coche. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya notas fatigas en los frenos? Vaya recto ni choque Un par de ahí ¿Seguro que no notas fatigas en los frenos? ¿Seguro no? Es que el freno suena como si la ves entrar a más ¿Aquí era para el pello de cabeza? Sí Me parece que la han parado ya Me encanta Te encanta Perfecto Me encanta Muy buen